Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 5 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Una aplicación móvil que sustituya al tradicional talonario que solían portar los agentes de tránsito sería el nuevo sistema que el viceministerio de transporte estaría implementando para sancionar a infractores. La aplicación estaría alojada en teléfonos celulares con sistema operativo Android y cada agente ingresaría toda la información de la multa que antes debía rellenar en un formulario de papel. Y posteriormente, los automovilistas recibirán una alerta en su correo electrónico notificándoles sobre la multa impuesta. Con esa aplicación, se espera reducir arbitrariedades a la hora de imponer las multas. Los infractores que ingresen también podrán cancelar el pago de las multas o apelar a ellas. Hasta el momento, se han entregado 250 teléfonos celulares, donados por el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes y desde la implementación del sistema, ya se contabilizó un aproximado de 1.000 multas impuestas. Los líderes comunales de Santa Marta ya fueron liberados y estarían cumpliendo arresto en sus domicilios desde la madrugada de este 5 de septiembre. El 23 de agosto, el Juzgado de Instrucción de Senzuntepeque otorgó medidas alternas a la detención y tras la no apelación por parte de la Fiscalía General de la República, el 31 de agosto, el Juzgado de Primera Instancia de Senzuntepeque decretó ejecutar la resolución. Los seis detenidos fueron acusados por un crimen de guerra el pasado 11 de enero. En los próximos días, se informará sobre el estado de salud de cada uno de ellos, tomando en cuenta el informe del Instituto de Medicina Legal, que mencionó que urgían de atención médica especializada. Así lucen algunas calles en los alrededores del Centro Histórico y el Parque Cusquetlán. Esto debido a los trabajos de cableado subterráneo que el Ministerio de Obras Públicas realiza en la zona. Estos trabajos se extienden desde la Sexta Calle Poniente. Asimismo, las calles aledañas a los alrededores del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda se mantendrán cerrados los días 1, 5 y 10 de septiembre, en los horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De acuerdo a información del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, serían 3.5 kilómetros de cableado subterráneo, los que se instalen como parte de la segunda fase del Plan de Revitalización del Centro Histórico, impulsado por la Alcaldía de San Salvador y que inició con el desalojo de los vendedores de la calle Rubén Darío en el 2022. Una nueva onda tropical generará lluvias durante la mañana del 6 de septiembre, y se esperan chubascos y tormentas dispersas entre moderadas a fuertes en varios puntos de El Salvador, con mayor presencia en la cadena montañosa norte y a lo largo de la franja volcánica. Medio Ambiente también informó sobre algunas lluvias, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, y prevé una probabilidad media de entre 30 y el 60% de caída de elementos susceptibles por ráfagas de viento, inundaciones urbanas y deslizamientos, principalmente al centro y al occidente del país. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.